Solidaridad y amor en la lucha El pueblo peruano, especialmente el hermano del Ande, resalta por su acto de solidaridad y cariño a todos los que luchan por un país más justo, que luchan por su dignidad, que reclaman justicia por sus muertos. Y cientos de peruanos se ponen de pie y dan la mano, el alimento y el agua en plenas movilizaciones y marchas. En Huaraz, en un acto de solidaridad, está entregando agua a los comuneros que han salido a marchar. Vamos a, señorito, acabo de ver y estamos acá en vivo para el canal de Marco Chaporro. He visto un acto de solidaridad de su parte, ¿se solidariza con ellos? Sí, nos solidarizamos con todos los hermanos que están luchando. De repente no podemos asistir en estos momentos, pero de todas maneras estamos colaborando con ellos. Nuestra solidaridad con todos los hermanos a nivel de Perú que están luchando a favor del país. Muchas gracias. Muchas gracias, mamita. Hemos visto y hemos grabado la escena que la señora acaba de donar agüita a los que están manifestando. Eso es el Perú. Disfrutando el día de hoy. En Andahuaylas. ¿Y tal? En la olla común que estamos apreciando en este momento, están involucrados varones y mujeres de nuestra provincia de Andahuaylas. Y está con nosotros aquí un hermano, un vecino que ha preparado este almuerzo el día de hoy. Caballero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo a nivel nacional. Buenas tardes. En verdad que, mira, es un placer, un gusto de hacer este tipo de hojas sexuales. Chairito, ahí estamos visualizando. Y también tiene el adquisito respectivo. Para los ganadores. ¿Cuál sería su mensaje, señora Agüita? ¿Qué tal la experiencia de cocinar gran cantidad de platos? Es una olla bastante grande, como podemos apreciar. Con tres, cuatro ollas. ¿Qué tal la experiencia? Cuatro ollas. Es una experiencia de compartirlo con nuestros hermanos. Aparte, para todos nuestros hermanos de Andahuaylas, los licenciados, que se van a hacer la renuncia de Pina. Hoy mismo queremos que la renuncie. ¿Qué solicita? ¿Cuál sería su mensaje de usted para nuestros hermanos andahuaylinos, que hoy están en Lima, en la capital de la República? Incluso, hoy viaja a otro sector de Andahuaylas. Que sigan luchando y que vamos a poderlo hacer. Vamos a poder que renuncie esa mujer. Correcto. Fuerza, 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 la madre para Lima. Fuerza. Fuerza para los compañeros de Lima. Fuerza para los compañeros de Lima. ¡Bravo! Muchas bendiciones para ellos. Ahí está la cocinera. Ahí está la señora Rebeca. La señora Rebeca. La cocinera. Acá el Papa Juan. Papá Juan. Que también diario está acá. Colaborando. Y con los hermanos de Huánuque. Ah, por los hermanos de Huánuque. La señora Huánuqueña. El vecino Fabio. ¡Presente! El vecino Semón. ¿El vecino? Soy colaborador, yo siempre estoy colaborando con él. ¿Cuál es su nombre, maestro? A ver. Señor Abel, ¿cuál sería su mensaje? Felicitaciones por esta labor social que realizan. Verdad, lo hacemos de todo corazón. A todos los hermanos, le damos nuestro corazón porque quiera un poquito, ¿no? Un granito de arena. También recibimos la colaboración de personas como empresarios que nos puedan apoyar con la olla para seguir adelante, para seguir apoyando a nuestros manifestantes, que es una causa justa, que todos estamos luchando y todos tenemos la misma idea, que renuncie en la ciudad de Lima, que vienen a la ciudad de Lima a protestar tranquilamente por la reivindicación de sus derechos. A ver, para repetir a los usuarios de la República, hay dos almacenes que tú me estabas comentando precisamente y vamos a ingresar. Sí, 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 sí. Este es el almacén más pequeño. Como podrán ver, hay un montón de cajas de soda, agua, acá hay panetones, etcétera. Hay donaciones también de colchonetas. Ya hay algunas que se han implementado, otras que recién han llegado. Entonces vamos a implementarlas después. Y por acá el otro lado, si me permite. Este es el primer almacén. No, todo esto es uno. Todo esto es uno. Que este sería el más pequeño, me comentan. Sí, este es el más pequeño. Acá en este lado tenemos panes, tenemos acá las frutas los perecibles. Todo está inventariado. Exacto, todo está inventariado. Acá ahí están los sacos de arroz, sacos de fideos, exacto. Todas las avenas, allá hay implementación de primeros auxilios, insumos y demás, y acá hay todo lo que es agua. Entonces vamos retirando de aquí para que no vaya a afectar el tema de la señal. Y el amor no está ausente en estas marchas. Y el amor no está en esta marchas. Y el amor no está en esta marchas.